Ok, esa es la manera de cómo salir el modo habla de este teléfono City Singer de T-Mobile. Primero pues la pantalla está bloqueada y vamos a aprender cómo desbloquear la pantalla en este modo habla del teléfono. Ok, hay algunos teléfonos que con un dedo lo podemos abrir. Bueno, está en este modo, pero hay algunos que tenemos que poner dos dedos en cada esquina de la pantalla y desguizarlo para desbloquear la pantalla. Pero bueno, en este caso vamos a seleccionar, está seleccionado, ¿verdad? Entonces hacemos doble tap. Ok, y ahora sí. Ahora, cada vez que ponemos el dedo en un folder, habla y nos dice qué es lo que nos estamos tocando. Para mucha gente, en este caso gente que no puede ver, esta función es muy, muy, muy de mucha ayuda para ellos. Vamos a ir los pasos para cómo salir de este modo. Y vamos a abrir el folder principal que viene siendo este. Tocamos y hacemos doble tap para poder ver todos los folders. Ahí está. Ahora vamos a buscar el folder de ajustes o settings. Ok, vamos a, como está en este modo no podemos ir a la otra pantalla. Lo que vamos a hacer es voltear el teléfono, acomodamos los dedos en cada esquina y movemos. Ok, movemos la siguiente página. Cuando esto pasa, nomás encontramos el ajustes o settings. En este caso está aquí. Entonces tocamos y hacemos doble tap. Ahora, tenemos que buscar una aplicación que se llama accesibilidad o accesibilidad. No podemos subir ni bajar con un solo dedo. Vamos a colocar un dedo en cada esquina del teléfono y subimos despacito. Ok, a veces si no lo ponemos correcto, en uniformidad, no va a funcionar. Entonces tenemos que acomodarlo despacito y podemos subir o bajar donde queramos. Ok, entonces en este caso vamos a buscar accesibilidad que está aquí. Entonces vamos a seleccionar accesibilidad. Hacemos doble tap cuando encontramos el folder. Accesibilidad en español. Entonces aquí está tal pack. En este caso está prendido, ¿verdad? Está en on. Entonces si queremos ver otras partes, igual no podemos bajar con un dedo. Acomodamos dos dedos en cada esquina y subimos y bajamos. Dado caso que quieran buscar otra aplicación o folder acá. Pero bueno, ya llegamos a tal pack. Seleccionamos con doble tap. Ya abrió. Y en esta parte está prendido. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo. Y vamos a hacer doble tap en la parte izquierda de este cuadrito. Donde está en blanco. Entonces golpeamos dos veces. Entonces ya nos habrá un cuadro que dice que seleccionando OK vamos a poder parar este modo. Entonces ya seleccionamos el OK. Hacemos doble tap. Y ya. Adiós el problema. Muchas veces eso pasa cuando prestamos los teléfonos a los niñitos. Y empiezan a jugar con el teléfono y de repente llegan a este modo y ya no podemos usarlo. Entonces ese es cómo poder apagarlo. Y para prenderlo pues son los mismos pasos. Si quieren usar este modo para alguna persona, un amigo, familiar. Y lo mismo. Van a ir a ajustes. Van a ir a accesibilidad. Ok. Y llegamos a donde dice talkback. Y lo prendemos. Está nomás seamos OK. Y ya. Se prende. Entonces es la misma manera de cómo prender y apagar este modo. Entonces este. Esto ha sido todo en este modelo. Si tienen alguna otra pregunta. Este. Háganmelo saber en comentarios. No les. No les este. Explique. De cómo poder. Si está ahí en este modo podemos ver esta barra de notificación. Como ahora con un dedo lo bajamos. ¿Verdad? Pero pues está en modo. Modo habla. Vamos a acomodar dos dedos en esta barrita oscura. Y lo bajamos así. Así lo utilizamos. Entonces cuando está en modo habla. Así es como vamos a ver la barra de notificación. Ok. Bueno. Gracias.